Saludos, estamos jugando desde el Celdabreza de Wild y íbamos a por un guardián torreta y nos esperó esta sorpresa Vale, nos apunta Nos venimos aquí Ascendemos Nos apunta el guardián ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido el guardián Nos ponemos aquí, justo donde debería estar Y, de repente Aparecemos entre el guardián Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete Y si no te ha gustado, también muchas gracias Y recuerda, si me necesitas, sirvo